El discurso de odio es algo con lo que nos estamos enfrentando todos los días. A raíz de la masacre de Orlando, hemos encontrado en redes sociales hashtags, comentarios llenos de odio, llenos de irreflexión. Y esto genera a largo, a mediano plazo, nuevos productos asesinos. Es decir, la violencia, si no se corta de tajo, si no se reeduca, si no se trabaja de una manera seria y contundente en los sistemas educativos, en los sistemas políticos, en los sistemas sociales y familiares, va a crecer. Que alguien tenga un arma para cometer una masacre del tamaño de la que ocurrió en Orlando y decida jalar el gatillo y acabar con las vidas que él piensa que valen menos, es resultado de un proceso, de una serie de discursos de odio, de una serie de discursos que hacen pensar que la homosexualidad es una enfermedad, está mal. O bien, que los y las homosexuales no merecen vivir o no merecen tener los mismos derechos. ¿Por qué? Por ser quienes son. Quienes han mantenido ese discurso en Estados Unidos, en nuestro país, en el mundo entero, son, en cierta parte, responsables de producir a estos asesinos. Que no nos sorprenda que la violencia crezca si no se toman medidas contundentes frente a ella.